Doctores de la República Popular China se mostraron sorprendidos e impresionados al recorrer las amplias, tecnológicas y modernas instalaciones de la Ciudad de la Salud. Bueno, los hospitales de cuartos niveles son muy parecidos a las diferentes máquinas que tenemos acá, pero ellos están muy asombrados del hecho de que aquí en la Ciudad de la Salud se pudo dividir cada una de las especialidades y dice que se abre una mejor armonía y están muy impresionados por la manera que está organizado y diseñado este lugar. Especialmente la existencia de centro de simulación, entonces provee un entorno más seguro para el aprendizaje de nuevos médicos y eso propone para que eventualmente las habilidades de nuestros médicos sean mucho mejores y ellos están muy asombrados por la existencia de esto, la implementación. Ellos esperan de que esto sea la primera vez y no sea solamente la única vez que haya una buena relación entre los dos países y que esto haga oportunidad para que haya más cooperación entre los lugares y ellos esperan de que eventualmente panameños puedan ir entonces a China para conocer y entrenarse por allá y que Panamá también pueda aceptar entonces médicos del extranjero. La directora del centro de simulación de Cidelas mostró las bondades de esa área, el funcionamiento de los simuladores tecnológicamente avanzados para el aprendizaje, prácticas y perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas. Hemos podido conversar y ellos han podido observar todo lo que ha implicado la construcción y el equipamiento de la Ciudad de la Salud y lo cual nos hace muy felices porque están muy impresionados con toda la tecnología y todas las áreas que están acá en Ciudad de la Salud. En la Caja de Seguro Social, los pacientes son primero.